Semana de la convivencia con miras a una sociedad más tranquila. Valores como el respecto, la tolerancia, impactiva y solidaridad nos llevan a fortalecer la convivencia en cada uno de los contextos que vivimos. Familia, amigos y colegio. Espacios que nos ayudan a cohesionar de forma integral y asimismo contribuyen a una sociedad que día a día propende por comportamientos que conlleven a una sana convivencia. Crear espacios que faciliten y creen mejores relaciones dentro de la sociedad es uno de los principales objetivos propuestos por nuestra institución, movidos igualmente por lo que la Secretaría de Educación ha querido promover entre el 18 y el 25 de septiembre. Es una semana dedicada a la sana convivencia, facilitando espacios para cada una de las instituciones educativas que permitan integrar la familia, el colegio y la sociedad, como entes generadores de valores y actividades culturales, cívicas, recreativas y deportivas, se permiten crear espacios de sensibilización ante una sana y mejor convivencia, donde orienten medidas claras de cómo afrontar conflictos sin necesidad de ocurrir en la violencia, sino por el contrario, usar el diálogo como una estrategia de exponer ideas y llegar a acuerdos que no afecten a los demás, lo que asimismo promueve una sociedad que pueda vivir en paz y tranquilidad en cada uno de los entropios. Es mirar entonces cómo desde nuestro cibercolegio podemos pretender el fortalecimiento de valores humanos, y así mismo lograr contribuir desde cada uno de los espacios que compartimos como institución virtual a la semana de la sana convivencia, buscando que nuestras actitudes puedan verse reflejadas en cada uno de los comportamientos que tenemos frente al colegio, la familia y los amigos. Es aprovechar esta invitación que debe partir desde cada uno de nuestros hogares, para que se pueda de los demás ámbitos y compartirlos, buscando que con cada granito de arena que consigamos dar, logremos tener un nuevo objetivo.